En este vídeo vamos a hablar sobre la definición del modelo de negocio. ¿Sabían ustedes que solamente el 10% de los emprendimientos sobrevive al segundo año de vida? Y esto, en muchas veces, en más de los casos, es por no tener una definición concreta de un modelo de negocio. De ahí la importancia que reviste esta definición y esta herramienta. Un modelo de negocio es una herramienta de análisis que nos permite definir claramente qué le vamos a ofrecer a nuestro segmento de mercado, quiénes componen nuestro segmento de mercado, cómo lo vamos a hacer y la fuente de ingresos que se va a generar a partir de la venta de ese producto o servicio. El modelo de negocio no es más que la definición del ADN de lo que somos. Por eso, recuerden concretamente qué vamos a ofrecer, a quién, cómo y cuánto vamos a generar a través de esa venta. Para definir más formalmente un modelo de negocio, es la forma en la que una organización se estructura para crear, proporcionar y captar valor. Crear es lo que vamos a producir. Proporcionar es cuando se lo vamos a hacer llegar al segmento de mercado. Y captar valor es lo que vamos a generar, o sea, lo que vamos a ganar con la venta de nuestro producto o nuestro servicio. Hacemos un resumen de cómo venimos hasta acá. Tenemos que definir claramente el modelo de negocio. Porque recuerden, el modelo de negocio no es más que el ADN de lo que somos, de nuestro emprendimiento. Qué hacemos, para quién, cómo y cuánto vamos a generar a partir de la venta de ese producto o servicio. En el próximo video vamos a utilizar algunas herramientas para validar ese modelo de negocio. Acuérdense, solo el 10% de los emprendimientos subsiste al segundo año de vida. Así que manos a la obra para pasar al tercer año.